Hola a todos, hoy voy a compartir con ustedes una forma muy sencilla de hacer trance o tecno simplemente tocar una nota negra sobre el tiempo entonces simplemente se toca una nota negra a tiempo y se hace alguna variación preferiblemente al final del compás muy importante que traten de que cuando toquen esto usen sonidos basados en el so es una figura así, esas figuras el sintetizador las hace auxilar a determinada frecuencia y produce la nota aquí yo por ejemplo estoy usando un 82 Sautot Lead que es una de las cosas que le da sonido particular al trance aunque ya eso se usa en House y otros géneros entonces simplemente se toca a tiempo y cuando se considere necesario ustedes hacen la variación entonces para acompañar esto se puede llevar el bajo también en negra hacia tiempo y después se puede cambiar a la doble línea de bajo o tratar de hacer el bajo a contratiempo si intercalan esas dos técnicas van a ver que la canción tiene más movimiento cuando construyan la melodía yo recomiendo mucho que traten de usar la segunda nota del acorde como es la tercera dependientemente si es mayor o menor aquí estamos en do menor entonces traten de usar mi bemol do menor es l intercalan b antes de caer siempre por ejemplo aquí es si bemol mayor entonces usamos esta nota como nota de base de nuestra melodía entonces aquí es do menor después si bemol mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!